Muchos nos hemos preguntado por qué le cambian el doblaje en español y latino al personaje de Harvey Specter en la serie Suits. Aquí les dejo una entrevista que le hizo Emiliano Campos a Geraldo García, la persona que le dio vida al personaje de la primera seis temporadas. Geraldo entra un poco de detalles sobre lo que pasó y por qué no pudo terminar el resto de la temporada. Espero que les guste y dejen su comentario. De drogas, y el fiscal de distrito resulta que es uno de mis mejores amigos. Si enfrentamos yendo un poco con tus personajes, es Harvey Specter. Yo te voy a ser sincero, no he visto Suits, pero sí he visto, he investigado un poco. En su momento llegué a ver como que estos TikToks de la serie que subían y pues como que de ahí supe, ¿no? Pero bueno, con respecto a Harvey Specter, ¿cómo fue que se ha dado forma al personaje y qué es lo que tú dirías que lo caracteriza por sobre los demás? Híjole, es un personaje súper bueno. Me gustaba mucho hacerlo a Harvey Specter porque es este abogado súper pretencioso, con un ego hasta las nubes, ¿no? Que no se ve derrotado por nada y que el enojo y el coraje lo llevan a hacer lo que es. Bueno, aquí en comentarios, de hecho se me acaban de adelantar un poco a la siguiente pregunta que iba a hacer. Dice Pablo Vázquez, ¿por qué no hablaste a Harvey en las nueve temporadas de la serie? ¿Qué impidió que continuara? Bueno, aquí yo complemento con mi pregunta y es este, ¿cómo te sentiste al respecto cuando dejaste de hacer a Harvey? Ah, pues la verdad muy mal, porque era un personaje, como te digo, que me gustaba mucho, me gustaba mucho hacerlo, me llenaba y me divertía también mucho, ¿no? Este, el tema era que yo andaba haciendo otro proyecto fuera de México en ese entonces y este, ¿y qué pasó? Bueno, viene la temporada nueve y de hecho yo estaba en Londres y entonces este, me hablan para decirme que viene la grabación, entonces les digo que no puedo, que necesito que me esperen y este, y bueno, se contacta conmigo el gerente de producción en ese entonces y me dice que sí, que me van a esperar, ¿no? Le digo, mira, yo todavía me falta una semana acá de este proyecto, regreso a México y tengo que acabarlo, ¿no? Porque sigue, o sea, no es que ya acabe aquí, sino que regresamos a hacer todavía grabaciones en México, entonces este, le digo, dame chance de terminarlo, aparte va a estar como ruda la carga de trabajo y en cuanto acabe, pues voy con ustedes y lo grabo, ¿no? Sí, 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 no te preocupes, que quién sabe qué, ¿no? Eso se hacía en una empresa donde no tenían, creo que a la fecha no tienen contrato con la ANDA, entonces este, ajá, y pues yo había tenido ya como una, discusiones con ellos porque los tabulares que pagan son muy bajos, entonces habíamos llegado a un acuerdo como que no les había agradado mucho, pero había llegado yo a un acuerdo previo, pues, por un precio por capítulo y este, y bueno, resulta que cuando cuando llego, pues ya no me pueden esperar más, ¿no? Y no sé si lo usaron como presión o simplemente ya tenían que entregar y bueno, pues no me esperaron, ¿no? Y me cambiaron, sí. Bueno, como ya vieron, la razón por la cual Gerardo García no siguió siendo el personaje de Halby, ya ahí lo corté porque la entrevista dura más o menos dos horas y ahí entran entre otros doblajes que Gerardo ha hecho, pero la parte que quería mostrarle a ustedes era el porqué una de la historia, quién hizo el personaje, qué él pensaba del personaje, y lo más importante, lo que todos queríamos saber, por qué él dejó de ser el personaje de Halby Spector, ya que tanto nos fascinaba como él hacía su doblaje. Muchas gracias por todo, recuérdense de suscribirse, comentar lo que piensan y hasta la próxima.